En este video te voy a mostrar paso a paso cómo instalar Ubuntu en una PC sin sistema operativo. Si actualmente tu PC no tiene ningún sistema operativo, en el video de hoy te voy a explicar cómo puedes instalarle Ubuntu directamente para que en este caso Ubuntu quede como el sistema operativo principal de tu computadora. Este proceso también funciona si actualmente tu computadora sí tiene un sistema operativo, por ejemplo Windows, solo que con esta instalación se va a borrar absolutamente todo de la computadora para que lo tengas en cuenta. Así que una vez dicho esto, comenzamos. Lo primero que vamos a necesitar es una imagen ISO de Ubuntu. Se las voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen. La última versión es la que vamos a estar instalando, ya que en esta última versión cambian un poquito la interfaz de instalación. Entonces también vamos a necesitar Rufus. Es un programa que nos va a ayudar a crear un medio de instalación de Ubuntu. En este caso vamos a crear una memoria USB boteable para poder instalar el sistema. Lo recomendable es que el tamaño de tu memoria USB sea de al menos 8 GB para que no tengas ningún problema con la instalación. Una vez tenemos estos requisitos, vamos a conectar nuestra memoria USB. Muy bien, yo ya tengo conectada la mía, entonces vamos a abrir Rufus como administrador. Le vamos a decir que sí. Aquí vamos a decirle que no. Y ahora vamos a seleccionar nuestra memoria USB. Seleccionamos nuestra imagen ISO de Ubuntu. Le damos seleccionar. Y en este caso la tengo en el escritorio. Ahora aquí vamos a seleccionar el esquema de partición de nuestra computadora. En este caso vamos a seleccionar GPT. Ya que la mayoría de las computadoras actuales son compatibles con GPT. En caso de que tengas problemas en la instalación, de que no aparezca tu memoria USB en la BIOS o en el menú de arranque, puedes volver a este paso y cambiar el esquema a MBR. Ya que esto depende de tu computadora. Entonces, por defecto vamos a dejarlo en GPT y ya si tienes problemas lo cambias a MBR. Todo lo demás lo vamos a dejar así. Y vamos a darle en empezar. Vamos a seleccionar escribir en modo ISO. Y nos sale una advertencia de que todos los datos en nuestra memoria USB se van a eliminar. Vamos a darle en aceptar. Recuerda que la creación de esta memoria USB la puedes hacer de otra computadora. No es necesario que sea la computadora que actualmente no tiene sistema operativo. Porque pues no tendrías manera de crearla si no tiene sistema operativo. Entonces lo puedes hacer desde cualquier computadora. Vamos a esperar aquí a que termine de crear la memoria USB. Muy bien, aquí ya terminó de crear nuestra memoria USB boteable. Vamos a darle en cerrar. Y ahora ya podemos expulsar nuestra memoria USB para iniciar nuestra computadora desde esta memoria USB. Muy bien, pues una vez estamos aquí en nuestra computadora, ya tenemos nuestra memoria USB insertada. Así que lo que vamos a hacer es encender nuestra computadora y presionar la tecla del boot menu. En este caso, para seleccionar con qué dispositivo debe iniciar nuestra computadora. Es importante que seleccionemos el dispositivo, en este caso nuestra memoria USB. Para hacer esto, pues en este caso yo ingresé con el boot menu, pero tú lo puedes hacer ingresando desde la BIOS de tu computadora y modificando el orden de arranque. Si no sabes exactamente cómo hacerlo, puedes buscar algún tutorial específico donde te muestren cómo puedes acceder a la BIOS de tu computadora y modificar el orden de arranque para que tu memoria USB sea la primera en iniciar cuando enciende la computadora. Ok, entonces ya una vez estamos aquí, vamos a seleccionar nuestra memoria USB y presionamos Enter. Ok, una vez iniciamos desde nuestra memoria USB, te debe de aparecer un menú como este. Aquí no nos podemos mover con el mouse, únicamente podemos utilizar las flechitas de nuestro teclado. Entonces vamos a seleccionar la primera opción que dice instalar Ubuntu. Damos Enter. Ahora nos aparece aquí esta opción para instalar Ubuntu directamente al iniciar. Vamos a seleccionarla. Y aquí vamos a seleccionar nuestro idioma. Damos en Siguiente. Podemos configurar opciones de accesibilidad. Si tú deseas realizar este paso, aquí lo puedes configurar. En caso de que no, pues simplemente damos Siguiente. Seleccionamos nuestra disposición de teclado. En este caso es el latinoamericano. Le damos en Siguiente. Y nos dice que nos podemos conectar a Internet. En mi caso yo estoy usando una conexión por cable, entonces voy a seleccionar aquí. Y si tú quieres conectarte por Wi-Fi, pues también lo puedes hacer en este paso. Vamos en Siguiente. Y vamos a instalar Ubuntu. Entonces vamos a marcar esa opción. Vamos a seleccionar la instalación interactiva. A menos que seas un usuario avanzado, pues ya vas a poder seleccionar la instalación automatizada. Nosotros vamos a seleccionar la interactiva. Y aquí nos da dos opciones. Una selección predeterminada con lo básico de Ubuntu. Y una selección ampliada donde podemos seleccionar diferentes herramientas, utilidades. Si quieres seleccionar la ampliada, pues lo puedes realizar. En este caso yo recomiendo que sea la predeterminada. Si eres principiante en este sistema operativo, entonces vamos a seleccionar la predeterminada. Y también si deseamos instalar software de terceros para los gráficos, dispositivos de Wi-Fi. En este caso yo recomiendo que sí la marquen. Y bueno, esta opción para compatibilidad con más formatos multimedia, pues ya depende del uso que le vayas a dar. Yo la voy a dejar desmarcada. Le damos en Siguiente. Ahora en este paso vamos a seleccionar la primera opción que dice Borrar disco e instalar Ubuntu. Ya que como te comenté al inicio del video, con este método se van a borrar todos los datos de nuestro disco. Vamos a darle en Siguiente. Y vamos a crear una cuenta para iniciar sesión en el sistema operativo. Vamos a escribir nuestros datos. Y vamos a escribir una contraseña para iniciar sesión en nuestro sistema. Confirmamos la contraseña. Y si tú quieres que te solicite la contraseña cada vez que inicies el sistema, debes marcar esta opción. En este caso yo la voy a dejar marcada. Le damos en Siguiente. Seleccionamos aquí nuestro país. Y nos hace un resumen de básicamente lo que va a hacer. Le damos en Instalar. Y bien, pues ya inicia el proceso de instalación ya directamente de Ubuntu en nuestro disco de nuestra computadora. Entonces vamos a esperar a que termine la instalación. Muy bien, así de sencillo. Ya nos marca que finalizó la instalación. Y ya podemos reiniciar nuestra computadora. Vamos a darle en Reiniciar ahora. Y ahora nos solicita que retiremos nuestro medio de instalación. Entonces vamos a quitar nuestra memoria USB y vamos a presionar Enter. Hace un pequeño reinicio. Y ahora sí, ya nos aparece aquí la pantalla principal de Ubuntu para iniciar sesión. Ya podemos ahora sí disfrutar de nuestro sistema operativo sin ningún problema. Y antes de terminar el video, te invito a que te pases por nuestra lista de reproducción sobre cómo instalar Linux. Ya que ahí tenemos diferentes métodos para instalar Linux en Android, en Mac, en Windows. Por si estás interesado en probar alguna otra distribución, esta lista de reproducción te puede ayudar mucho. Así que esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!